Ya que el sultán no está, puedes hacernos los dulces que pedimos. Juguemos a las apuestas. Te haré dulces y ganas. Quiero harrisé. ¿En serio? Está bien. Con permiso. Señorita Firial, ¿qué necesita ahora? Necesito que Shekhar me compre algo cuando vaya al mercado. ¿Qué quieres? Anillos y brazaletes para las muchachas. Qué lindo. Últimamente prestas atención a tu apariencia. ¿Intentas visitar al sultán? Que Allah nos perdone. Señorita Firial, la sultana Maidebran desea verla. ¿Qué pasa? ¿Por qué te pusiste así? ¿Has molestado a la sultana Maidebran? No es asunto tuyo. Acepto tu desafío. Pero, ¿qué me darás tú si pierdes? Te daré un descanso cuando tú lo quieras. Debes mantener tu promesa. Por supuesto. Vamos, vamos. Firial, ¿qué fue lo que te pedí? No te pedí que me cuentes todo lo que hace. Sultana, nada sucedió. Ella ya partió a Edirne. Eso es de lo que quiero hablarte. ¿Cómo pudiste ocultarme algo tan importante? Sultana, yo no estaba enterada. Me dirás todo lo que sabes ahora. ¿Entendiste? Dime todo. O pronto estarás muerta. La observo todo el tiempo, sultana. Puede matarme si le oculto algo. No tengas tu delgura. Márchate antes de que cambie de opinión. 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 Gracias, señorita Siriano. Gracias, señorita Siriano. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? ¿Quién envenenó la comida? No sé quién lo hizo. ¡Respóndeme! No puedo respirar. Te estrangularé hasta la muerte. Te mataré con mis propias manos. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Escúchame, destruiré todo el harén. ¡Respóndeme! ¿Quién lo hizo? ¡Seguro que no lo sé! ¡Respóndeme! 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 Vaya. Vaya sueño. Ayúdame a la...